Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Nuestro tema de hoy tiene que ver con una de las figuras de Disney y esta es Minnie. Toda la decoración y hay algo que falta en el centro que es nuestro cake de Minnie. Aquí no te pierdas el desarrollo de este fabuloso video. ¿Qué necesitamos? Vamos a trabajar dos pisos. El de la parte inferior lo vamos a dejar naked cake, o sea, sin recubrimiento de fundan, solamente con el recubrimiento de la crema. Vamos a utilizar esta colección de las muñequitas de Minnie y estas figuras en azúcar también. ¿Qué hacemos? Son cinco figuras, las distribuimos de tal forma que nos queden espacios iguales dentro de una con respecto a la distancia de la otra. Vamos a colocar las figuras que son hechas a base de azúcar, las vamos a colocar en las áreas intermedias entre cada una de las muñecas, o sea, de las Minnie que son cinco. O sea, vamos a colocar cinco figuritas también en azúcar. Para darle un remate a nuestro cake y la parte inferior con respecto a la base que tiene, le vamos a colocar estas bolitas que son de chocolate y las manejo en rosado porque este es el color del tema de nuestro pan. Ahora nos vamos con el desarrollo en nuestra parte superior de aquí. Iniciamos una base donde vamos a colocar nuestra torta, el elemento de la figura 1 que representa el primer añito de vida de oña y cana y tenemos un moño también que va a ir en la parte superior. La torta que es de 6 inches round red velvet con cream cheese. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la masa que también se echa a base de más negros. Para hacer el recubrimiento, la extendemos de tal forma que nos cubra todo el área de nuestro cake en el momento que lo vamos a colocar sobre él. Cuando ya tenemos el área suficiente, lo colocamos encima y con nuestras manos vamos moldeando todo el contorno del mismo. Una vez ya esté todo moldeado, nos valemos de una espátula y recortamos todas esas áreas totales. Como remate de la parte inferior, extendemos una tira en fondant del mismo color que hemos hecho recubrimiento de la torta de los 6 inches de diámetro y nos valemos de una plantilla para cortar el ancho deseado. Nos valemos de la espátula, cortamos el trazo ya definido y posteriormente ya nos vamos a ir a colocarlo colocarlo dentro de nuestro cake o alrededor de nuestro cake. ¿Cómo lo colocamos? Tenemos que barrer con un pincel todo el área del contorno con un poco de agua para que haya adquerencia del fondant o de ambos fondant de la tira con el fondant que ya hemos recubierto nuestro cake. Ya con este recubrimiento definido, ahora nos vamos a los detalles. Mini se caracteriza por los tonos rosados o fucsias y por puntos blancos sobre esos tonos. Entonces vamos a elaborarlos. Con el mismo fondant, trabajamos la masa sobre la superficie y nos valemos de un traquel redondo para poderlos cortar. Una vez ya los tengamos cortados, lo suficientes para cubrir ciertas áreas de nuestro cake, ahí sí nos vamos a plasmarlos sobre el cake. Recuerden que debemos barrer con un pincel la superficie con un poquito de agua para que se tenga mayor adherencia sobre el otro fondant. Y así lo trabajamos en todas las secciones de nuestro cake de la parte superior. Y de manera alternada vamos a colocar unos pequeños apliques también en icing, o sea en azúcar, sobre la superficie del mismo. Siguiendo nuestro mismo margen que es el tema de mini. Música Música Este punto es muy importante que es el empate de los dos cakes. Marcamos un poco en la superficie de nuestro cake inferior cuál es el área que necesitamos colocar nuestros tubos que van a ser el soporte del cake superior. Si no los colocamos, el peso del de arriba va a dañar mi torta de la parte inferior. Ya definido, los colocamos y ahí sí plasmamos el cake. Preciso. Y ahora ya vamos a los puntos de remate en la parte superior de todo nuestro cake. ¿Cuáles son nuestros elementos de remate? Pues prácticamente la velita para que la cumpleañera piense en su deseo. Y segundo también un dibujo alusivo a la misma para que haya mucha más expresión. Como también otro elemento que va a ir en la parte intermedia de los dos cakes enfrentando el de la parte superior. Identificando la edad de nuestra gitana que es de un año de vida. Y para darle un poquito más de brillo y expresión, en la parte que nos queda externa a nuestro cake con el borde del cake de la parte inferior, una bolita de chocolate rosada. Música Música I have a gift for you Oh, it's nothing big But I poured my heart and soul into it No, silly I wrote you a song Do you wanna hear it? Okay But it's still a work in progress I'm as hazy and as crazy as a daydream On a sunbeam And I think I know the reason why It's all because of M-I-C-K-E-Y I'm getting carried away Carried away I'm stepping away I'm sitting in the world in the day I'm dreaming of you Watch the videos, share, and do not forget to choose I like it, thumbs up Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón Thank you for being with Explorer Condora